¡Ufff! ¡Vamos! Bueno, pues ya todo lo que se viene ¡Suscríbete al canal! Me he encontrado el cuerpo de Ana Giroux en la parte de aquí arriba Y de ahí venía Tyson, Steve y no sé quién más Uy Yo iba con padre todo el rato en pareja por ahí, investigando Y tú también te vistabas contigo, Crono También estaba Steve Y yo me quedaba ahí chocado con la pared al lado Antes de que tú subieras para arriba Y no sabía ni cómo salir de ahí Porque no... Yo no me sé manejar mucho con este mapa Yo tampoco, no sabía Me he jugado muchas veces Yo me he encontrado, yo estaba con TASO Y me he ido para abajo a hacer misión y me he encontrado con Sargento No he visto, no he podido ver nada Yo solo me he cruzado con Lourdes en el estabilizador Cuando fue la emergencia Sí, yo estaba primero de mi lado Yo creo... A ver, cabe destacar que Tyson y Steve estaban muy cerca de... Sobre todo Tyson, estaban muy cerca del cadáver para no haberlo visto, me parece a mí A ver, espera, pero ¿dónde te has encontrado el cadáver? Lo he encontrado, pues cuando bajas al principio para abajo Vas para la derecha en la parte de arriba Donde tú te has quedado pillado Vale, donde yo estaba pillado y no podía pasar hacia ti Y que tú te has subido para arriba, ¿no? Sí Pues de ahí arriba yo salí hace rato Con Patri Que fue cuando estaba la alarma Que apagamos la alarma Que apagamos la alarma, Patri y yo Pues solamente puede ser Steve, Patri o Tyson Son uno de los tres Yo he estado con Steve Yo creo que así Patri o Tyson Patri y yo hemos apagado la alarma Yo... Y Steve no ha hecho nada, ¿eh? Opino Sí, y estaba haciendo lo de la gasolina Steve estaba haciendo una misión Es verdad que yo lo he visto haciendo una misión Pues si nosotros hemos apagado la alarma Y Steve ha hecho una misión El que se ha encontrado el cuerpo Y nos está acusando todos es crono Eres tú A mí me da igual Yo voy a cerrar el string después de esta Así que me lo sube O sea, y ahora no te defiendes como antes No, a mí me da igual Y ahora no se defiende No, no, no Como dato yo miré al Steve muy quieto A un lado de administración Como dato Solo fue eso Pero yo creo que al principio Todos estamos muy quietos También porque no sabíamos para dónde se salía Porque hemos intentado salir por la puerta de arriba El mapa es el Es que el nuevo mapa Yo creo que es que lo juego Estamos todos chocándonos con las paredes Yo no hemos visto nada Yo votaría a Steve y ya está Esquipeamos Yo también escupeo Y se me acaba de caer la primera Yo escupeo Y ya está Ya cuando veamos algo Pues votamos Hermosos Hay que cargarse a crono, eh Hay que cargarse a crono Ahí hay cuatro tíos juntos Vamos a ver Vamos a ver Vale, no puedo salotear nada. Hay que salotear el laboratorio para que vayan para allá. Coño, me he equivocado. No me sale el ratón. Ah. He reportado yo. Vale. Me he encontrado a Steve muerto. Vale. ¿Dónde? Como lo explico, tío, hay una tele grande y hay puertas que se cierran. Es que no se explica, lo está a la izquierda del todo. Izquierda del todo. No lo llevas conmigo todo el rato. No, a la única que he visto ha sido a Lourdes. Yo acabo de salir de la administración y veo a Tyson. Sí, y estamos en la parte derecha. Yo tuve que dar la vuelta hasta el laboratorio químico, salir del complejo y volver a... ¿Quién estaba cerca de la zona donde yo he visto a Steve muerto? Yo solo estaba arriba, o sea, vos te metiste y yo estaba arriba de hacer eso, pero no entré. ¿Quién ha hablado? ¿Lourdes? Lourdes. Lourdes. Lourdes, no. ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado de hacer cerca, no? Como datos, chavales, yo antes de irme con Sargento, antes de estar un rato con Sargento, he dejado a Tyson y a Natilla juntos, eh. Natilla está muerta, eh. Natilla está muerta. Natilla la mató ahora o murió antes. No, 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 no. La mató en esta ronda, bro. Yo estaba con Patri y estaba contigo y con Natilla. Y yo me he ido a hacer la misión ahí de la caldera que está abajo y luego me he ido para la derecha que es donde me he encontrado como he visto. Entonces, a la izquierda estaban solamente Lourdes y Patri. ¿No? Si Patri... Lo que yo... Espérate, lo que yo no sé si era... Espérate, porque era verde. Lo que yo no he visto el nombre, tío. No, eso era yo, o sea... Es Kiki, ¿no? Vale, vale. Es que los dos confundos, confundos. Vale, Lourdes, ¿dónde estaba? Estaba arriba y haciendo arreglarlo de la mano. Arriba, arriba, medio, izquierda, derecha. Kiki, arriba de la mano. Arriba, arriba, donde estaba Patri. ¿Y Lourdes? Pero no entré nunca al lugar. ¿Lourdes, dónde estabas tú? No me olvidé que estaba haciendo. Lo único que recuerdo es que estaba cargando gasolina otra vez. Hay que recargarlo. ¿En qué son? Casi en el medio. Cerca de la puerta donde fauneamos. Entonces no puede... Entonces tiene que ser Kiki y el verde que ha visto Patri. Sí, sí. No hay duda. No hay otro verde. Lo confundo la voz. Es que yo nunca trae el lugar. Yo nunca trae el lugar. O sea... O Kiki o Patri. El resto es que estábamos en la derecha o en otro lado. La había entrado, pero nunca trae el lugar. Ha sido muy raro. Por eso sabía que era eso, porque lo había entrado. O Kiki o Patri. ¿Qué opináis? Kiki o... Kiki, ¿qué misión estabas haciendo arriba? La de la mano. Estaba haciendo la de la mano. Porque habían puesto lo de la mano. Me fui y después volví. Pero espera. ¿Por qué tú, Sargento, dónde estabas? Yo estaba a la derecha con Crono. Acababa el telescopio. Acabé yo y llegó Crono. O sea, vosotros estáis a la derecha. Me he visto que yo estamos medio derecha. Kiki y Patri arriba. Y Lourdes. ¿Y dónde está? En el medio. O sea... ¿Kiki o Lourdes o Patri? Una es lo que está... Obran, amigos, un aburrador o la misión. Si yo... 10 segundos. 10 segundos. Joder. Yo es Kiki. Es Kiki. Esto no está claro. ¿Qué le hagan? Yo es Kiki. ¿Qué le hagan? Extra... Hostia. Hay que matar a Crono y a Sargento. Correcto. Hay que matar a Crono o a Sargento. Hay que matar a Crono. Hay que matar a Crono o a Sargento. 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 No me dejas agotear nada ahora ¿Por qué? Perfecto, sargento, fuera Ven, 15 segundos para matar a otro Madre mía, que nos hemos matado a todos 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 Nos peían mi cadáver, tío Nos peían mi cadáver, men En una cuestión En la otra esquina del mundo Era imposible que me viera ahí, tío Yo cuando he visto a sargento Venir hacia mí a hacer una misión Y digo, ya está, este es mío La madre del candado, men Qué grande, tío Nos hemos separado Y le hicimos barrio del agua nao Y son tío No, 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 me la apunto Se fue a izquierda Y luego aparece en el laboratorio Enfrente de... ¿Cuántos has matado tu patria por tu lado? Buah, yo que sé, tres, creo Te has cargado tres Y otros dos del tirón Y encima he matado yo al Steve Y lo he reportado yo Yo vi Y la primera ronda El crono llegó a reportar Al muerto del Steve Porque no llegué yo a tiempo Si no le mato también Y acumulamos cadáveres ahí Pero el que menos tenía sospecha era Tyson El que más sospecha tenía era sargento No, 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 no